Ante el anuncio de una paralización programada por el SUTEP este próximo 1 de marzo, el jefe del área de gestión institucional de la UGEL Cajamarca señaló desconocer la decisión del sindicato de maestros. Sin embargo, vienen coordinando una serie de acciones para evitar que más de 20.000 estudiantes en la región se vean afectados. Un poco asombrado por esta noticia que nos dan, pero dentro de estos espacios que son netamente pedagógicos, administrativos y de realidad, entendemos que el sindicato obviamente habrá tenido que prever esta situación y seguramente está lanzando estos comunicados, estas situaciones que nosotros todavía no lo tenemos en conocimiento, pero obviamente que ellos en aras de restablecer un derecho a todo el magisterio seguramente estarán implementando. No tenemos oficialmente absolutamente nada, son situaciones de comentarios, pero bueno, UGEL con el compromiso que tenemos, obviamente estaremos implementando y veremos la mejor forma de poder ver estos problemas que se nos presentan. De otro lado, se unen al trabajo de UGEL 13 especialistas pedagógicos, quienes asumen el compromiso de los maestros para la apertura del año escolar 2017. de confirmarse el anuncio de una huelga, se tomarán las medidas respectivas. Este, generalmente nosotros estamos ahora en un proceso de implementación, en cuanto se refiere ya a este, a integrar, ya 13 especialistas que vienen, los cuales vienen a sumar en la parte pedagógica y en la parte administrativa también. Seguramente tomaremos las medidas más convenientes, en coordinación con todos los maestros y todos los jefes de área. Frente a este proceso de contrato, nosotros tenemos una norma nacional que es el Decreto Supremo 01, el cual nos habla de etapas. Estamos implementando estas etapas y obviamente ya se ha implementado también ya el Comité de Contratación del Personal 2017. Esta es una norma que contempla que va a ser con el cuadro, con el cuadro del año 2015, siguiendo casi el mismo procedimiento que se ha hecho el año pasado. Ahora tenemos mayor cantidad de plazas, tenemos creaciones y obviamente aseguramos con eso que no necesariamente los docentes que estuvieron contratados el año pasado puedan estar en esa ubicación. Cabe la posibilidad que puedan estar en otra colocación un poco más mejor que el año pasado.